hola hola hermosas bienvenidas a este su canal simplemente mujer ahí hoy acompáñenme a quitarme las uñas de acrílico porque ya estoy cansada de ella ya tienen varios tiempo ya van como cuatro o tres veces que me las pongo entonces ya ya quiero quitármelas y pues sí con acetona como les mostraba ahí vamos a quitarnos esas uñas tiene que ser acetona pura y algodón y papel aluminio vamos a intentarlo es la primera vez que lo haré así es que creo que si es la primera vez que me quitaré las uñas porque por lo regular luego voy a que me las quiten o se me caen y como casi no me pongo entonces pues no tengo como que experiencia en esto pero miren es con algodón papel aluminio y acetona pura supuestamente esa es acetona pura vamos a ver qué tal y pues aquí vamos a empezar ya tengo ya tienen esas uñas como un mes ya están algo crecidas ya están y se les el color ya se les empezó a caer el esmalte y pues ya y aparte como tienen brillitos ahí como piedritas se me llegan a este a atorar luego entonces ya como no estoy tan acostumbrada con uñas acrílicas como que hay ya 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 quería quitarme las y pues sí aunque después yo creo que me verán otra vez con uñas pero por el momento vamos a descansar y si vamos a ver qué tal nos quedan y pues mil gracias hermosas por por seguir aquí en este canal este vamos a tratar ya de subirles contenido y mil mil gracias por apoyarme gracias a todas las hermosas que están ahí pendientes este pues seguiremos subiendo videito este nos vamos a poner las pilas siempre digo eso y termino con un vídeo al mes o más o pasa más tiempo verdad pero pues vamos a tratar de de que no pase y pues sí ahí ya le puse a un algodón le puse acetona y luego me envolveré el dedo así cada uñita en ese este papel de aluminio vamos a a envolverlo y esperar unos 30 minutos antes de checar si ya si ya el acrílico está como para poder desprender lo de la uña y este y si no y si se desprende muy poco pues hay que intentarlo nuevamente con más este acetona con papel aluminio y con el algodón y esperar otros 30 minutos y volver a quitar y pues sí miren ahí estoy apenas con el primero o sea si si te lo hace alguien que mejor porque no no esté es más rápido aplicarlo pero si lo haces tú sola pues este ya sabes te pones el algodón y luego el papel de aluminio y luego que no pega bien que así estoy como que como que no se me acomoda y se me desprende otra vez el el papel del dedo y así pero si este vamos a a ponernos en todo la en todas las uñas este para qué para qué todas todas se se ablanden para que el acrílico salga esperemos que sí porque se suponen que así es el el método que tenemos que usar para retirar las uñas y si ya y voy muy muy lenta vamos 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 ahí ya ya estamos este con varias uñitas en dos este y vamos a a seguir igual con el algodón la la acetona y cómo se llama y el papel de aluminio este sí sí tienen que ser algo grandecito papel para que no entre este aire y se puedan este calentar más y ya y se ablande porque ese es el fin que estén este muy suaves para poderse retirar y si miren mis uñas eran en fuchsia me encantaron estaban súper bueno están súper bonitas este cuando te las terminan de hacer wow me encantaron me fascinaron pero ahorita pues ya están como maltratadas y también ya como que se ven mal de traerlas así de de ya crecidas que no sé no me gusta entonces dije no no me las voy a quitar porque igual si iba que me las quitaran este iba a tardar lo mismo entonces pues yo ya pero si se me se me está complicando no se crean que es fácil es mejor ir a que te las retiren que tú hacerlo pero pues si no hay otra opción pues ya este uno se las retira y si mis hermosas ahí estoy ya por fin la primera mano miren así deben de quedar con un papel algo largo para que no se desprenda no se sal no se caigan más bien y no les entre aire porque si no entonces ya no funciona esto porque pues la acetona se se seca porque ya saben que cuando la acetona se pone así al aire libre se evapora entonces pues no queremos eso y ahí vamos vamos pues si mis hermosas ahorita les muestro el resultado a ver como como van quedando las dejo que vean y 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 lo estamos logrando. Ahí estamos aplicando la acetona con el papel aluminio para que se retiren esas uñas. Y sí, supongo que sí va a ser algo un poquito complicado porque como van como tres veces que me pongo, me hago retoque de las uñas y yo siento que por eso se ponen como más resistentes a que no se quieran desprender muy fácil. Entonces yo creo que sí tardaré. Supongo que pase media hora, la checo y si no están totalmente, ponerlas otra vez 30 minutos más para que se puedan retirar. Y miren, por fin, ya ahí les estoy mostrando que así quedaron, miren. Se lograron retirar pero no al 100, todavía quedó por ahí acrílico pegado y miren los brillitos, aún quedan las piedritas por ahí están, pero vamos a volvernos a poner en otra ocasión para que se sigan saliendo. Y pues sí, mis amores, pues sí, sí, este sí se lograron quitar, miren.